¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Su carrera ha ido en aumento y él se pone meta en cada una de sus películas así que esta me imagino que tiene que ser superior a las anteriores nada más y nada menos que Sandra Muente y Braulio Chappell chicos ¿cómo están? listo ya preparadísimos y me han contado por ahí que Braulio tú apareces en la película sí, ahí tengo una escenita así que contento, en verdad contento con toda esta gente y feliz vamos a ver qué tal le ha salido todo yo tengo mucha expectativa porque me han contado que esa escenita es bien fuerte ¿es bien fuerte? ¿cómo sí Braulio? a ver cuéntanos no, yo no puedo contar nada, tienen que venir a ver la película tienen que venir a verla, así de fácil bueno, está bien, muchas gracias chicos no sé qué hacer si no vuelves conmigo crezco voy a enloquecer los días son más difíciles y chicos ¿cómo están? contentos aquí contentos sí, sí, felices ver a tantos amigos de poder compartir estas producciones nacionales y definitivamente ver tantos amigos después de tanto tiempo de estar fuera 12 años ya en el extranjero y pasar por aquí justo venimos al estreno así que estamos muy contentos después de compartir con cada uno de ellos y por supuesto apoyar al talento nacional y que se sigan haciendo muchísimas producciones más han llegado directo del avión aquí casi, casi, casi chicos Nathalie Bertis y Jaco Esquenat aquí aquí mismo ¿cómo están chicos? ¿felices aquí en la alfombra y felices porque le tienen a su bebé? sí, más felices que nunca ya lo extrañamos horrible pero no podíamos faltar este Avant Premier que es mi primer Avant Premier así que estoy disfrutándolo al máximo ¿y cuáles son sus expectativas más o menos de la película? yo, bueno, conozco a la mayoría de actores y de hecho ver a gente que tú conoces chambear, te enseña y definitivamente aprendes, ¿no? creo que me voy a reír y quiero ver a Fiorella también quiero ver a Fiorella de Orides a ver cómo le meta la actuación aparte que me han dicho que esta película es la película perfecta para la primera cita o cualquier cita con tu novio o con su flaco así que, bueno, mejor que estamos felices ¿viste que es lindo? nuestra primera salida es el nacimiento de Liam así que vamos a ver cómo nos va con la película romántica hola chicos, ¿cómo están? muy bien, acá con Adri Vainilla checo de buraco ¿y qué tal? ¿listos para ver la película? listo, demasiada expectativa acá tengo un montón de amigos que están actuando y bueno, Sandro que la rompe pues haciendo películas y nada, vamos a entrar creo que eso es lo más divertido, ¿no? ver a tus amigos actuar es demasiado vacilón ver a tus patas actuar así, venir con ellos todo, la alfombra todo, brazo y chicos, ¿cómo están? ¿emocionados por ver la película? sí, con muchísimas ganas nadísimos siempre es una celebración un estreno de una película peruana, ¿no? así es muy contentos y muchas más ¿y cuáles son sus expectativas de la película? bueno, las mejores ya hemos visto el tráiler así que me imagino que va a ser una película muy divertida muy fresca muy romántica también sí Sandro me ha ido contando antes, ¿no? hemos conversado y tengo muchísimas ganas de verla ¿algún actor, alguna actriz que les guste más que se mueran de ganas de ver? bueno, Jimena Díaz un saludo para Jimena Díaz si me está viendo bueno, tengo una amiga que está acá que es Macla y Amada es la primera vez que hace cine que debuta en cine entonces con muchísimas ganas de ver, ¿no? porque también sé que está muy emocionada ¿qué esperan de esta película? una loca película en abril y bueno, Sandro nos tiene acostumbrados a buenas películas así que estamos con buena expectativa ¿y sobre los actores? ¿algún actor, alguna actriz que les guste por ahí más? que estén locos por ver o papá Valeria Bringas ¿no? siempre es bueno ver Ariel Levi que está haciendo películas muy buenas en Chile con una de las mejores actrices del Perú Vanessa Saba ¿y cuáles son tus expectativas para la película? ¿qué esperas de Loco Cielo Dado? espero pasarla muy bien estoy segura de que así va a ser y que le vaya muy bien a la película es un buen año para el cine mi expectativa realmente es que el año cinematográfico sea muy bueno que le vaya muy bien a todas las películas y que el público la pase genial porque es para ellos para quienes se desesperan Gachi y Paco Bazán aquí conmigo chicos, ¿listos para ver la película ya? listos, locos por el Loco Cielo de Abril así es así que Abril debe estar hermosa Abril todo el mejor deseo del mundo para ti Fio en este estreno a Sandro que se habla y se habla Sofía, pero qué guapa estás me muero estás emocionadísima así como todos por ver la película sí, mira ¿no ves cómo vibra el ojo? a ella le ha dado un tic porque se muere de ganas de ver la película has visto sí, estoy contenta en realidad bueno, yo formo parte de la familia Big Bang ya vengo participando en tres películas con ellos en julio estrenamos otra más así que estoy contentísima de ver cómo crece la empresa cómo crezco con ellos de a poquitos estoy contenta los protagonistas de la película chicos, cómo están esos nervios por favor emocionados sí, emocionados hay más ansiedad de ver la película que nervios nervios no hay porque sabemos que nos vamos a divertir ¿y qué tal? ¿cómo se han sentido en este proceso? todo ha sido bonito todo ha sido o ha sido un poco estresante no hay manera de verdad te ha sido muy divertido no hay otra palabra para definirlo el clima laboral ha sido espectacular y ariel el huracán levy vino a ponerle la chispa a la filmación le dicen el huracán levy solo risa solo risa el huracán ya saben ahora el huracán levy voy a arrasar y Fiora tú estás preciosa quien te ha vestido dios mío gracias amor Genaro Rivas un talento nacional súper joven calzado de él vestido de él y el peinado y el maquillaje de Nicolás León que se encargó de cambiar de look están los dos preciosos más chicas más chicas del elenco de esta exitosísima exitosísima película chicas ¿cómo están? nerviosas nerviosas ¿cómo ha sido todo este proceso todo este trabajo entre ustedes con toda la producción ¿cómo se han sentido? yo súper a gusto divertidísima la verdad increíble si yo también aparte de junto con ella hemos hecho así una parejita 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 así que ha sido una química muy divertida entre todo el elenco creo yo si nos hemos jugado muy bien todos así que la hemos pasado súper bien felices emocionados aquí en la alfombra de esta locura de esta película si estamos muy contentos con mucho entusiasmo y optimismo para el estreno y estoy seguro que va a ser un éxito ¿y qué ha sido todo este proceso para ti? bueno ha sido muy divertido gracias a Sandro de todas maneras por la invitación a todo el equipo técnico a todos los actores que ha sido de maravilla la química que hemos logrado y nos hemos matado de risa y creo que eso se refleja en la pantalla y chicos sus expectativas para la película altísimas bueno nosotros somos parte del equipo técnico somos productores asociados en la parte de sonido así que nosotros hemos visto la película varias veces y nos parece alucinante a mí me cautivó desde el principio y estoy seguro que les va a encantar a todos está muy bonita el genio detrás de toda esta producción dios mío yo estoy demasiado emocionada por estar al lado de él porque no puedo creerlo no, me patan no me cruajeres estoy segura que va a ser un éxito cuéntame cómo te sientes ahorita muy feliz muy complacido muy contento de haber reunido aquí a toda la familia de la película a toda la familia lo que se le va a abrir a veces parece un cliché no decir no, a que no es una familia pero en este caso ha sido tan bonito todo o sea además hemos traído a Ariel de nuevo a Mon que estuvo involucrada en la música y estamos todos juntos acá disfrutando y dispuestos a celebrar por supuesto es día de celebración completamente y cómo nació esta idea de pronto cómo te lanzaste todo todo parte un poco de un hecho muy 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 trágico en su momento a mi mamá le detectan cáncer pero ella lo toma de una manera muy positiva y de hecho vence la enfermedad a puro punche y a puro positivismo y eso a mí me enseñó muchísimo porque dije wow o sea uno a veces se queja de cosas de un dolor de cabeza y hay gente que tiene muchos peores problemas y los lleva de una manera con una fortaleza y con un positivismo muy fuerte entonces a mí me parece que por ahí nació la idea de crear Abril como una suerte homenaje no solo a mi madre sino a las mujeres en general que siento y eso es una opinión personal que creo que mucha gente va a compartir creo que las mujeres en muchos sentidos son más fuertes que el hombre más prácticas es una suerte de un pequeño homenaje mío a las mujeres de una u otra forma y estoy segura que con lo que has dicho todas las mujeres vamos a ir a ver la película pero los hombres también porque o sea se van a sentir identificados y van a conocer un poquito más como piensan las mujeres ojo que interesante bueno muchísimas gracias y que sea un éxito esta película muchísimas gracias a ti y para el loco cielito de abrir la noche me trae claridad y esta vida que se me va divagando se queda la pena y no tiene recuerdo si quiere llorar y no tiene piedad de pronto tropiezo con el universo en el sur la niña en la forma del mar yo te quiero despierta mi hortensa demencia la rosa y no tiene recuerdo con el botón te quiero nos mando We could just run the red light We could just run down 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 the red light Gracias por ver el video.